No, todos muy contentos por estos 90 años que cumple la escuela, 90 años de educación, 90 años de muchas personas que han pasado por acá, muchos alumnos se reencuentran en estos días con la escuela, en la galería de fotos que hemos puesto, se han reencontrado la primera promoción de la escuela Mariano Moreno, allá en la Teniente Moraldi, así que todos muy contentos. ¿Hace cuánto tiempo que es directora de este establecimiento? Yo estoy acá desde el 2005, he estado suplente de la señora Eves Rivero, que estaba como directora, y a partir de julio la señora Eves Rivero se jubiló, así que ahora estoy interina en el cargo de directora. ¿Quién fue la primera directora de este establecimiento? Estela Quinteros. Ella comenzó en la escuela que se llamaba Calle Bolívar antes, que ahora es la Teniente Moraldi, siguiendo una escuela con 100 alumnos y de tercera categoría, con un solo director y maestro. ¿Y después creció el establecimiento educacional? ¿Cuál es la comunidad educativa actualmente? Nosotros tenemos 470 alumnos y padres, un montón. Bueno, hablemos del acto central de estos 90 años de aniversario. Se va a realizar el lunes 18 a las 10 horas acá en la escuela, así que estamos invitados todos. Tenemos los chicos que en el campo de expresiones de artes y culturales de jornada extendida y de música, han compuesto una canción para la escuela que va a ser cantada por primera vez el día lunes. Después tenemos un abuelo que viene a recitar unas poesías y tenemos la mamá de los niños de la escuela que construyó una página web para la escuela, así que la vamos a presentar el día lunes también. ¿Algunos invitados especiales? Invitados especiales son las autoridades, los docentes que se han jubilado y que han pasado acá por la escuela, y toda la comunidad educativa y todos los papás. Bueno, feliz aniversario entonces, ¿no? De anticipar, estaremos acompañando. Gracias a usted. Bueno, te esperamos.